No todo nos merece crítica, algunas instituciones públicas marchan a ritmo de reconocimiento como ocurre con el hospital profesor Juan Bosch de la Vega que ha ganado plata en los premios iberoamericanos de la calidad Roberto Ureña nos presenta la historia El día de hoy la dirección del hospital traumatológico y quirúrgico profesor Juan Bosch de la Vega realizó un encuentro con los distintos departamentos que conforman este centro de salud con la finalidad de celebrar y entregar a los veganos el premio iberoamericano a la calidad donde esta institución obtuvo el galardón de plata Para mí fue un orgullo recibirlo en nombre de todo el hospital y yo debo decir que cuando recibimos el premio no solamente fue orgullo para el hospital sino que fue orgullo para todo el país La décima octava edición de este premio es organizado por la Fundación Iberoamericano para la Gestión de la Calidad lo que compromete a todo el personal del hospital profesor Juan Bosch a seguir brindando servicio de calidad Es para nosotros un motivo de gran esmero de gran motivo para que cuando nuestros usuarios lleguen a nuestro hospital lleguen a sus casas servidos y resueltos en su problemática Los premios son premios casi de motivación Eso hace que los que lo están dirigiendo pongan más empeño en que cada día este nombre del hospital tan merecido de Juan Bosch sea ejemplo a nivel nacional El doctor Andrés Rodríguez Céspedes, director de este centro de salud expresó que desde hoy se enfocarán para obtener un premio más alto en el futuro Ganamos la medalla de plata del premio a la calidad pero vamos por oro Este hospital seguirá creciendo, seguirá avanzando seguirá ofreciendo sus mejores acciones al servicio de nuestros usuarios y seguirá siendo un hospital timón, ejemplo para todo el país para Iberoamérica y para el mundo Durante 18 años el premio Iberoamericano de la calidad es la primera vez que se entregue en la República Dominicana en un acto celebrado en el Salón La Cariátides del Palacio Nacional En un reporte desde el municipio de La Vega Robert Tureña, NCDN